¡Hey! Hola a todos, bienvenidos a una etapa de Pokémon Shuffle, nuevo episodio Ya perdí una vida por culpa de que se cerró el programa, así que vamos a dar rápidamente a Pichotto Y esperar de que el juego no se caiga de nuevo Hay que hacerlo lo más rápido posible Lo más rápido que se pueda Para que no se caiga Toma Buena combinación, es ahí No puedo pensarla mucho, porque tengo que vencer este juego rápido Ah, no sé qué hacer Ok, me voy a Kangaskhan Tengo aquí a Marit, que hace más daño Y Kangaskhan aquí Y debería tener otro Kangaskhan acá Y estoy cerca, solo creo que termine esta etapa Y terminó, perfecto Así que el juego no se va a caer ahora Lamentablemente lo que tengo que hacer para que el juego no se caiga es ser bastante rápido Pam, pam, pam Vamos a atrapar a Pichotto 60 por 172 en total Deberíamos poder capturarlo fácilmente Ching Pichotto Y una S, ¿o no? Oh, A nomás Pensé que iba a ser ese Pokémon volador Creo que no teníamos muchos Pokémon voladores Y tenemos a Mega Slowbro Tenemos varios Pokémon que son fuertes contra él Incluido la Mega Evolución Creo que es la primera vez que tenemos la Mega Evolución más fuerte que Más fuerte que el rival Así que vamos a hacer Oh, ok Eso Eso movió un poquito mis planes Acá Perfecto Obviamente conviene hacer la La Mega Evolución Vamos a Bueno, acá vamos Supongo que aquí Espera que caiga una linterna Bien Ok Se va a formar ese Slowbox Sin que hagamos nada Eh, boom Eh, no hay más No Pensé que podía haber más sable ahí Ok, aquí hay algo interesante Bien Pan, pan, pan Ni tan cerca Ok, ni tan cerca de formar Oh Oh Ah, pero solo lo congeló Pensé que iba Iba a transformar todo eso Perfecto Ahí está sable ahí Y creo que Si creo que mostramos la habilidad de sable ahí ¿Verdad? Tengo la idea de que si lo mostramos Pero ahora lo voy a mostrar Una O gigante Y cuatrocientos y tanto de daño Otra vez Y por cada Eh Pokémon que comas Hace más daño Es una habilidad bastante rara Que no comprendo al cien por ciento Pero Aún así ¿Otra vez? Pareciera que voy a ganar fácilmente ahora Oh, wow Buena combinación Oh, oh Estuve a una de De la victoria Ojalá aún así saque ese Pobre Pobre mega slow bro Slow bro Slow bro O al menos Creo que así habla Nos van a dar más vidas ahora Cinco vidas más Lo cual es perfecto Ok No, a tapas Creo que tenemos a slow bro Ya, ¿o no? ¿O no lo pudimos capturar? Si tan solo funcionara la Ni siquiera sé cuál es el slow bro Por culpa de esta cosa Ahí se arregló No lo tenemos Usemos una de las vías Hemos gastado Dos vías, creo Usemos una de las vías Para tratar de Agarrar slow bro Porque es importante Tener todas las mega evoluciones Ahí tenemos una pequeña combinación Hagamos esto acá Y luego esto ahí Formemos eso Oh wow Sin que yo hiciera nada A ver si la caída me sirve No como yo quería Pero igual me sirvió Ok Mega sublight de nuevo Vamos a ver la combinación esta Perfecto Activamos mega sublight A que haga daño Vamos Tú nomás Bien Ok Nueve turnos Debería ser ese de nuevo Ya tenemos el ese Increíblemente no lo Este es slow poke Me acabo de dar cuenta Que este es slow poke Ah Porque soy tan bueno Para los fails Probablemente slow bro Ni ha salido aún Ahora que lo pienso Hay algunos Hay algunos Mega evoluciones Que salen tarde Oh captura slow poke Viva No Soy un idiota Oh Gasté una vida en slow poke Soy imbécil Y bueno Es lo que pasó No queda Nada más que aceptarlo Así que Oh Mega stay low Ok así que Este último Como es la última vida Vamos a estar haciendo Hice especial Cuando quería hacer Miren todos los especiales Que hay Y yo no puedo capturar ninguno Acá Porque no tengo Pokémon fuertes Aún Pero no importa Los elementos especiales Son cíclicos Así que siempre van a volver Hay que tener paciencia No más Sobre todo porque Aquí no avanzo Tan rápido Como en mi En mi celular Vamos a intentar A Megalucario Nuevamente A Lucario Perdón Ahora tenemos a Pichotto Así que debería ser Incluso más fácil Me equivoqué ahí No era lo que quería hacer Ok Megaudino Toma Ah no alcancé Megaudino Ah no alcancé Tampoco Ah estoy harto De no alcanzar Ahí sí ¿Dónde hay una Oh Hay una nube Bien Oh wow Buena combinación Y instalación Escuché El sonido De Ah Y ahora me quedé pegado Ah Ok Hice todo bien Y ahora me estoy quedando pegado Bien Está haciendo ya Combinaciones No sé cuánto tiempo Me quedará Ahí está Oh no Quería formar a Megaudino Ahí pero no me salió Ok me está molestando Esto No Ok 22 segundos Puedo haberlo hecho Mucho mejor Puedo haber terminado Con 30 segundos De hecho Si no me hubiera quedado Pegado en algunos momentos Pero no importa Es parte del Diría que es parte del aprendizaje Pero Vamos a ver cuánto porcentaje Ahora 15% Vamos a ver si se queda Sería bueno que se quedara ya De una buena vez Lo hemos intentado varias veces Oh sí Lucario Lamentablemente no tenemos el código Para la Para Mega Lucario Pero Lucario Un poco más tipo pelea 70 ataques Es bastante bueno Es bastante bueno Porque con los tipos de pelea Creo que no tenemos muchos Así que esto es bueno Lo bueno es que Ahora vamos a poder El siguiente turno Vamos a estar buscando a Rotom Aunque no creo que sea muy bueno Pero Pokémon eléctrico Tampoco tenemos mucho Y luego de eso Pasaremos a Articuno Los expertos Así que en el próximo episodio De Pokémon Chaffer Vamos a estar avanzando Con las etapas normales Y después tratando de capturar a Rotom Tenemos Pokémon especiales Contra Rotom Uno nomás Va a ser difícil Y contra Lucario O contra Lucario 3 Bueno Primero intentamos con Rotom Si vemos que Rotom Es imposible por ahora Vamos a ir por Articuno Dije Lucario creo que no Así que nos vemos En aquella ocasión Adiós Vamos a ir por Articuno